¡Suscríbete al canal! Damas, niños, caballeros, con un afecto sincero, Dios bendiga la presencia, que tengan mucha existencia de uno a otro confín, cual heroico paladín, un anciano milonguero junto a un joven rapero en la Plaza San Martín. ¡Suscríbete al canal! Es así, para que la gente se conmueva, juntando dos culturas como esto se juega, las palabras se conjugan de forma lega, juntando la escritura vieja junto con la nueva. Veo de que bien se expresa, en una forma correcta, y yo para compartir también lo hago por cuarteta, pero en cuarteta doble, en la tarde de febrero, improvisa Carlos Mancilla junto a este joven rapero. ¡Bendita la juventud que sigue así con honores! ¡La esencia que dejó Gabino, aquel viejo payador! No quiero ser algo desabrido, porque no quiero un enfrentamiento con un amigo, no me gustaría bardearlo, es verdad lo que digo, porque es un anciano y le tengo respeto como si fuera un amigo. Puede ser que consiga, igual yo convivo, porque voy a respetar, me enseñaba a respetar a los mayores, pero porque seamos chicos digo, y aunque seamos de la nueva generación no me creo que seamos de los mejores. Usted me está respetando, como si fuera mi nieto, mas le digo con respeto, al momento improvisando, los versos voy ilvanando por la amistad que prodigo, y si la rima consigo, no es que yo sea temenario, pero sobre el escenario no conozco a mis amigos. Puede ser, dije que no me creía el mejor, me declaraste la guerra, fue tu peor error, sentite mal, en serio lo que estoy contando, me declaraste la guerra, por favor, seguí caminando. Vamos a seguir la huella, improvisando el momento, lo que me dicta el talento, para marcar la epopeya, y en una forma no muy bella, porque yo cantor no soy, pero así a decir te voy, a través de la expresión, alma, vida y corazón, eso en la tarde te doy. Me da alma, vida y corazón, yo le doy muerte y pena y desesperación, me voy lejos de una forma en sección, ya pidieron batalla, ya no pueden parar a este león. No ha de ser al primer león que le corto la melena, le digo en forma serena, en esta improvisación, con la voz del corazón, yo que tengo así mis bases, soy payador de mi clase, y no, quizá no muy democrático, no es al primer catedrático que le hago cambiar la frase. Me hace cambiar la frase, igual perduro, voy a demostrar que en cultura soy más puro, él me hace cambiar la frase, pero algo yo te digo que te condeno, tu futuro era bueno, él cambió la frase y yo cambié tu futuro. Mi futuro es prominente, mi futuro ya pasó, pues mi futuro soy yo, digo delante la gente, aunque no me creo un valiente, con lírico frenesí, yo quiero decirte aquí, sin compás y sin laud, que sos de la juventud que puede aprender de mí. La juventud puede aprender de vos, eso lo dicen los peores, yo no prefiero aprender de un viejo, yo mejor aprendo de mis errores, así voy a aprender de lo que yo mal hice, y voy a poder curar mis heridas y dejar cicatrices. Si yo me sintiera viejo como humilde payadores, a la orilla del calefactore, en mi casa, en mi bosquejo, o mejor dicho, parejo, cultivando la amistad en la tarde de claridades, esto decirte quisiera, si yo viejo me sintiera, no estaría esta tarde acá. Él no se siente viejo, pero por una baja esencia, no se siente viejo, pues es poca su experiencia, así que es diferente porque algo acá se premia, que se siente que a un viejo, un joven de experiencia enseña. Claro, la vida es aprendizaje, y usted puede aprender, eso debo resolver en este mi humilde viaje, y al dejar este linaje, en esta tarde serena, sé que la juventud buena puede darme una enseñanza, si yo le tengo confianza, pues cantar vale la pena. Pues cantar vale la pena, y algo yo consigo. Demostrar que hoy encontré un nuevo amigo, pues no me quiere reconocer, y así yo convivo, hoy lo elimino, y con esta última la batalla termino. De amigo, me decía, por el camino parejo, con amigos como usted, no voy a llegar muy lejos. ¡Aplausos! Ocho competidores, pero vos sos un careta, hayos competidores, vos salís una maceca, vos sos loco, sos un pendejo, ya compré con el gacha competidores, yo siempre fui tu viejo. Fuiste viejo, pero sos alto gay, quieres comparar un peón contra un rey, vos quedaste como un robo primero, y yo quedé primero entre 16. Entre 16, yo te vengo a matar, yo tengo el estilo somina a representar. Solo es una maceca, pero yo largando improvisaciones, eso ya es suficiente. Son suficientes, la verdad que yo te fusilo, mi amigo, suficiente, no suficiente, conmigo. La verdad lo estoy matando, lo estoy demacrando, a su representante, a la mierda lo estoy mandando. Que lo estoy mandando, eso no está ruina. Yo tengo el estilo muy caro, que toca la rima que te combina. Cántame que yo vengo rapeando, el estilo que te lo combina. ¿Cuándo vos dejaste una competencia en pina? Cuando yo dejé una competencia en pinapana, yo tengo las rimas, las rimas que son tempranas. Yo tengo estilo.